Desde aquí radiamos toda la señal hacia DF, ahora Ciudad de México y Área Metropolitana. Sin embargo, me refiero también a DEPASO, porque desde aquí realizamos desenlaces, rotamientos hacia Máster. Ya después de ese proceso, nuevamente enviamos al aire. ¿Qué es la limpieza de la casa? Hacemos prácticamente de todo. Yo no estaba acostumbrado a de repente que vas caminando y te topas ahí con alguna serpiente, alguna alacrana, alguna tarántula, zorrillitos. Y por ese lado sí, no está uno acostumbrado al contacto tan directo con ese tipo de experiencias. De toda la vida laboral que tengamos, aquí vamos a pasar la mitad, aquí en el Cerro del Chiquihuite. Si nos pesa en cierta forma estando solteros, ahora imagínense estando uno casado, y más con hijos, pues sí, prácticamente la mitad de la vida laboral aquí no los va a haber. Retos, el acoplarse al aislamiento. Estamos una semana trabajando continuas, prácticamente 24 horas al día. Por nuestro horario de trabajo, que estamos de 7 por 7, entonces, pues si contamos en un año, la mitad del año estamos prácticamente aquí. ¿Qué es la limpieza de la casa? Un lunes, un martes, un miércoles, se pierde la noción del tiempo en ocasiones.